Música Hola patitos, hoy les traigo un nuevo video para el canal Esta vez sobre el castillo trampa solitario número 2 Ya saben, el castillo trampa solitario que hemos diseñado en el canal desde cero Que tal si vamos directamente a la acción Aquí yo estaba molestando a alguien que estaba recolectando Estos son el gremio que está dominando actualmente el reino 757 Bueno, les explico lo que estaba haciendo aquí Él estaba mandando a recolectar Yo también vi a recolectar Pero él tenía que llegar primero Y después yo Eso cuenta como un ataque sin activar furia de batalla Entonces el que mandó a recolectar Le va a informar a su gremio que yo le ataque su beta Entonces ellos van a leer que se fuera un ataque Bueno, yo estaría adelantando todas las acciones Para que no sea tan largo el video Y aquí en este instante me habían marcado con 8 horas Entonces aquí ya se sobreentiende que van a atacarme en multiataques O si no va a venir alguien fuerte a atacarme Entonces yo me puse a revisar la atalaya A ver si son ataques reales Desde lejos, como ven Me están atacando con un soldado Uno de caballería Después me envían otro ataque más Y me explora ahí Sigue diciendo ataque de un soldado A ver Ahí me envía otro ataque más Yo recién me di cuenta que estaba reubicado alguien al lado Ya son 5 Me cambio el equipo de guerra El equipo de guerra que recién armé Más que todo estaba estrenando mi equipo Reviso el sec falso Y reviso el informe Como vi que no había capturado nada Ya me había dado cuenta que Eran puros ataques sin líder Aquí envío full caballería Estos son los exploradores El ataque de un soldado El ataque de un soldado Y me siguen atacando a full Tal vez estábamos camuflando el ataque real Igualmente yo no me bajaba la guardia Yo cambiaba el set original Y regresaba al set falso Aquí le maté 100k más A vez Caballería nomás Pero sin líder Yo creo que me ataquen con un líder Y ataque de un soldado Ahí todos se relajaron ya Pero después me siguió atacándolo acá Ahora me atacó con infantería Fue estampado Y le maté 100k En forma de batalla Pues como quiera solo le voy a matar T2 Y estos ataques ya no me gustan Porque en sí aumenta las kills Al castillo de trampa solitario Este jugador tiene 1.2 billones de poder Bueno, después de un rato Me siguió atacando más No sé, estaba probando T4 y T2 de infantería Ya no hice ni cambio de armadura Ni nada 5k de rojo más Y después revisando todos los ataques que me habían hecho los manes Era un full A mí llevo un mensaje de sistema Revisando el mensaje de sistema que me habían cancelado la agrupación de 8 horas Y me vuelven a declarar la guerra Es decir, una agrupación de 5 minutos Aquí ya viene en serio el man Entonces, como siempre Aquí toma distancia También había analizado al jugador que no tenía monstruito de paga Porque me había atacado sin líder Y ya había visto todos sus monstruitos Ahí justamente me reubiqué la granja de madera 1 Era para atacarme con el líder Y así potenciar un poco más el ataque de ejército Ahí viene el ataque de madera 1 Es decir, migraja Solo es para prestarme líder Porque yo estaba decidido de recibir el ataque O sea, la agrupación Ya había analizado el movimiento de tropas La vida demasiado rápido Estaba 100% seguro que era caballería Bueno, como quiera ahí estaba todo listo Se habían unido una gran cantidad de jugadores Me exploran desde lejos Entonces, como que yo quería activar un potencial de ataque Pero mejor, quería ver que venía acá A ver Y aquí viene full caballería T5 y T4 Y ya estaba metiendo full afombras Acá también estaba buscando el puntecedor de ataque Y en el momento que yo iba a usar Me di cuenta que ya no estaba usando las afombras Ya me supuse que la agrupación ya había llegado a mi territorio Reviso la prisión Y ahí estaba capturado Entonces Aquí ya estaba revisando el informe A ver Tal vez tuve rojos No tuve rojos Solo 357 tropas A la enfermería Bueno, ahí entré en mi territorio para curar Porque tal vez me podía asaltar a unos cuantos A atacarme 6 días de curación Bueno Con tal de haberle matado tropas Y haberlo capturado Se vale la pena Ahora les voy a enseñar el informe un poco más detallado A ver El equipo de guerra era full caballería Tenía una pieza de campeón en legendario Y tiene aquí 5 piezas y mítico Nada mal Bueno, aquí tiene sus 4 monstruitos Como Yami me había atacado en solitario Yami sabía que no tenía un monstruito de paga Y ni siquiera estaba al máximo Atacó mal Nada de tropa colchón De cada tipo de tropa Aunque tenía 3 héroes de paga No envió su asedio Tenía este 5 de a poquitas nada más Bueno Y ahí ya estaba en la artillería de heridas Después de un rato pues Me fui a molestar al oro supremo Porque es el mismo gremio Estos son los que dominan actualmente el reino 757 Me los reubico en medio de todos ellos A ver si me vienen en gangbang Porque ya tengo uno de sus compañeros A ver Si se animan o no El oro supremo y la reina Tienen buen equipo de infantería Y buena cantidad de estrellas Ahí viene el general Y tiene buen equipo de artillería Y me quedé mirando A ver Buena cantidad de estrella Y algunas piezas de campeón mítico Pero después Bueno, yo pensé que era un gangbang Por eso yo estaba en territorio Y mi gente me arman una agrupación más Una agrupación en serio Del general Pues De este juego ya no puedo aguantar Porque este juego ya se ve que es fuerte Buena cantidad de estrella Pieza de campeón mítico Full mítico más dicho Aquí yo uso más distancia Hacerle gastar alfombra más que todo Ok, ya tomé distancia Reviso ¿Dónde está? Está casi 400 millas Ese fue uno Y yo me supuse que se me reubicó al lado A ver Este es jugador Legendario y mítico Nada más Entonces Yo voy a amagarlo Que Voy a esconder tropas O sea Voy a sacar tropas En mi territorio Para que no me quemen De la agrupación Pero antes me atacan con monstruitos O sea Con piris Es por eso aquí Yo te recomiendo Que tengas Asedio de nivel 1 Es para que no te maten Las tropas De nivel 2 Entonces yo me regreso A las tropas Regresando a las tropas Faltarán 2 minutos Hay tiempo para seguir Haciendo cualquier Maña Para que te sigan atacando Se habían unido Una gran cantidad Me exploran desde lejos Yo también revisando Del equipo de este Tenía un equipo mixto Más o menos Después de un momento Él me ataca Debe ser un ataque falso El momento que yo reviso aquí Viene con líder Pero un mal ataque Bien tropa Infantería Y lo que es artillería Los mejores ataques Son un y tropa Pues Y cuando yo reviso La vela de monstruitos Había usado El conejo pícaro Y yo revisando Mi impresión Y yo no lo tenía Capturado Me había enviado De líder Pero Con la habilidad Del conejo Pues mal ahí Pero igualmente Gastó una habilidad Muy importante Me seguía atacando Con monstruitos Estaba como Enfadado Pues Un equipo Algo mixto O sea Mi tropa Como me había atacado Con artillería Lo que es infantería Puede ser el equipo Que tenía Bueno Ahí como quiera La agrupación Ya está por salir Hay que estar Pila con el escudo Y ahí hay un botón De aceptar Porque al momento Que sale la agrupación Ellos pueden acelerar A full Ahí sale La agrupación Y yo estaba esperando Que aceleren Ahí comenzaron A acelerar A full Yo pongo el escudo Y ahí viene Volando 11 segundos Nada más No pues Si viene con infantería A full Tropa de colchón Asedio Monstrito de paga Este ya no aguanto Me hacía un counter Perfecto Y me quemaban Por lo menos Le hice gastar Las sombras Pues aquí me mataron Lo que es Asedio De nivel 1 Entonces yo Lo seguí buscando Me lo reubiqué Al lado de todo ello Y había Dado el título De payaso Me pongo Un emoji Y ahí después No me hicieron Nada más Lo estoy molestando Más que todo A los dominantes Del reino 757 Pero bueno Con que ahora Eso sería todo Por el momento Espero que te haya gustado Este video Y nos vemos Para la próxima